La Voluntad de Dios Usted como padre quiere lo mejor para sus hijos Y de la misma manera Dios quiere lo mejor para usted Y Él nos aconseja a través de la Palabra del Señor Pero a veces nosotros no seguimos el consejo de la Palabra de Dios Amén Entonces en el Salmo 15.1 Dice Jehová ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Porque pudiéramos estar en el tabernáculo pero de visita Pero aquí dice ¿Quién habitará? Nuestro deseo y nuestro anhelo es habitar cerca de Dios Nuestro deseo hermano es habitar y cohabitar con Cristo Jesús ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y cuando hablamos del tabernáculo hablamos de estar dentro de la voluntad de Dios No salirnos de la voluntad de Dios Y vemos que en el tabernáculo había mucha riqueza espiritual Y lo primero que encontramos en el tabernáculo cuando entramos hermano Es el altar del sacrificio Que representa Que reconocemos Que Cristo murió En la cruz del Calvario Por todo el mundo Para que todo aquel que en Él cree No se pierda Más tenga vida eterna El Señor no quiere que lo tengamos presente solamente en la Semana Santa Sino siempre Que tú sepas que hay alguien que dio la vida por ti Que tú sepas que hay alguien que lo hizo todo en la cruz del Calvario Para que tú fueras bendecido Pero a veces hermano no estamos caminando en bendición Todo lo contrario estamos caminando en maldición Porque hemos dejado de lado el buen consejo de la palabra de Dios Porque Deuteronomio 28 dice Todas estas bendiciones te alcanzarán Si oyes y haces los mandamientos, los estatutos, los decretos que Jehová, tu Dios, te da Pero a veces hermano la bendición no está operando Porque hemos dejado de lado a Cristo Jesús Y Cristo hermano tiene que estar presente siempre en nuestras vidas De hecho hermano debemos de hablar más de Cristo Que de nosotros ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces hermano en el tabernáculo nos encontramos con el altar del sacrificio Después nos encontramos con la pila donde se lavaban los sacerdotes Que representa el bautismo en la agua ¿Cuántos glorifican su nombre? Y dice la Biblia hermano que cuando somos sumergidos en el agua Somos sepultados juntamente con él Para que andemos en novedad de vida nueva De modo que si alguno está en Cristo Hermano Dios no quiere que siga siendo el mismo Dios no quiere hermano que no haya cambios en tu vida Uno de los propósitos de la voluntad de Dios es que quiere cambiarme Otro es que quiere transformarme Otro es que quiere moldearme Otro hermano es que me quiere limpiar Para sus propósitos Para sus designios Porque la misa es mucha Y los obreros pocos Y los obreros pocos Rogar al Señor de la misa Que envió Y como a veces no hay obreros hermano O no hay personal Uno la tiene que hacer de músico De cantor De predicador De trapeador De acomodar De todo pues De grabar en el celular Todo lo tiene que hacer el pastor Porque no hay gente que se levante a hacerlo No hay gente Que tenga la disposición de decir Yo no voy a hacer Y voy a llegar temprano Para hacer mi servicio Ya nadie dijo Entonces hermano Tenemos que cambiar nuestros hábitos La impuntualidad es un mal hábito Que debemos de cambiar Que nadie diga Y si usted llegó tarde Y dice el pastor Le está diciendo por mí Pues si llegó tarde Sí Porque son cosas que debemos de cambiar En nuestra vida Al Señor le tenemos que dar lo mejor Tenemos que estar a tiempo ¿Cuántos dicen amén? Porque se supone hermano Que somos nuevos en Cristo Jesús Las cosas viejas Y todas son hechas Nuevas El problema es que queremos Traer a nuestra vida nueva Cosas viejas El problema es que no podemos Soltar el pasado El problema es que no podemos Despojarnos de nuestro viejo hombre O de nuestra vieja mujer Que está viciada Conforme a los deseos Engañosos De este mundo Pero la voluntad de Dios Hermano Es perfeccionarnos Fíjale al que está a su lado Tú no eres perfecto Ahora díganle usted Tú tampoco Dios te está perfeccionando A través de la palabra A través del consejo De la palabra Dios nos está Perfeccionando Dios nos está capacitando Para la obra Del ministerio A fin de que ya no seamos Niños fluctuantes Llevados por todo viento De doctrina Y por estratagema De hombre Que para engañar Emplean con astucia Las artimañas Del error Efesios 4 Eh 13 Si usted está apuntando Eso es lo que dije Está ahí ¿Cuántos dicen amén? Entonces hermano Si seguimos Dejamos el lugar santo Perdón Dejamos los atrios Y entramos al lugar santo Y en el lugar santo Hermano Estaba la mesa De los padres Estaba el alimento La voluntad de Dios Es que te alimentes ¿Qué le dicen los papás A los niños chiquitos? Come Y el niño está A la tele Come Y si no le dicen Que come Y por eso Le daban Le dices Come Porque si no le digo Que coma No come Está distraído Con otras cosas Pero usted tiene Que alimentarse De esto Porque no solo De paz Vivirá el hombre Pero si la palabra De Dios No está No está nutriendo Los hermanos ¿De qué nos estamos Llenando? De la basura Que nos está ofreciendo El mundo De la basura Que se ve en la televisión De la basura Que se ve en los periódicos De la basura Hermano Que está en este sistema Y nosotros Tendríamos que estarnos Alimentando De esto También hay mucha basura En internet Y la gente Se alimenta De la basura De internet En vez de alimentarse De la palabra De Dios Amén Amén Díganle que estás Un lado Pero ese no es tu caso Se ve que tú Lees la Biblia De día y de noche Y te dicen Ya no leas Detente Por favor No más ¿Verdad? Entonces Está la mesa De los panes Pero también está El candelabro ¿Cuántos dicen Amén? También Y eso quiere decir Que tenemos que ser luz No esperar Que nos alumbre Nosotros A estas alturas Hermano Ya deberíamos De estar alumbrando Ya deberíamos De estar siendo luz Y donde quiera Que tú vayas Tienes que alumbrar No te tienes Que volver Tinieblas Amén Amén Y dice la Biblia Que la luz No se pone debajo ¿Dónde te quiere Poner Dios? Arriba Pero ¿saben por qué A veces no lo pone arriba? En lo poco Fuiste fiel En lo mucho Te pondré Si no somos capaces De ser fieles En lo poco Dios no nos puede Poner en lo mucho Porque al que le dio Un talento Consideró Que era algo Insignificante Consideró Que él no se merecía Que le hubieran dado Un talento Yo no merecía Cinco Y ahí A él le dio cinco Y al mismo No me dio uno Entonces yo no lo voy A trabajar Yo no voy a enterrar ¿Qué hizo? Dar lucha Y no trabajó Porque digo Yo quería cinco No uno Es más Me hubiera dado dos Y si hubieran trabajado Pero como me dio uno Y a veces consideramos Hermano Que lo que Dios Nos ha dado Es poco Pero Dios Nos ha dado más De lo que nos merecemos Pero el diablo Siempre va a venir Y te va a decir Tú te mereces más Tú eres importante Tú te mereces esto Te mereces aquello Y empieza a creer Nuestro ego Y nos frustramos Porque decimos Es que yo merezco más Y el Señor dice No Espérate Yo te he dado más De lo que te merecías Lo que pasa Que el enemigo Te ha cegado Y no te ha dejado Ver lo que yo te he dado ¿Cuántas veces Menospreciamos Lo que tenemos La casa donde vivimos La familia Que tenemos Hermano Y nos comparamos Con otras familias Y menospreciamos Lo que Dios Nos ha dado Tenemos un techo Tenemos un plato De comida Pero a veces Lo menospreciamos Porque no es Lo que nosotros queremos Y porque siempre Creemos que merecemos Mucho Pero el Señor Hermano Nos da lo que nos merece ¿Y cuál es el problema Hermano? Si nos da un talento Trabajémoslo ¿Y cuál es el problema Si nos da Dos talentos Trabajémoslos Y si nos da cinco Gloria a Dios ¿Y cuál es el problema Hermano? Si somos veinte O somos treinta O somos diez Como el viernes De todas maneras Tenemos que seguir adelante Pero el problema Hermano Es que nuestro ego Dice No es que merecemos más Pero Cristo Nos ha dado La vida eterna Cristo hermano Nos ha salvado De la condenación Eterna No sé si a usted Eso le parece poco Cristo hermano Ha hecho tantas cosas Nos ha dado la vida Todos los que están aquí Son sobrevivientes Antes del COVID Porque hubo una ola Hermano De mortandad No solo en México Sino en todo el mundo Y esa plaga Barrió con mucha gente Que quería Pero hoy usted está aquí Pero hoy usted está aquí Viviendo para contarlo Y a lo mejor Ha estado padeciendo En la economía Porque la crisis mundial También La inflación Hermano La devaluación Que se viene Es algo tremendo Pero estamos vivos Y podemos luchar Y podemos conquistar Y podemos salir adelante Con nuestra familia Con la ayuda de Dios Entonces hermano Tenemos que aprender A ver las cosas nuevas Y no solo hermano Tienes tu trabajo Tienes tu una fuente Amén Tenemos que levantarnos Y ser luz Jesús dijo Yo soy la luz del mundo El que a mi viene No andará Muchos cristianos Andan de tinieblas Las tinieblas Son la falta De conocimiento Son la ausencia De la luz Pero también Es la falta De conocimiento O sea Es cuatro o seis Dice mi pueblo Pereció Por falta Si tenía Pero le faltó Las vírgenes Insensatas Tenían aceite Pero les faltó Y a la hora de entrar Se les estaban apagando Las lámparas Era la hora de entrar A las bodas Y se les apagaba La lámpara Y se les prendía Se les apagaba Y se les prendía Y así hay algunos cristianos Que se les apaga Y se les prendía Así como cuando el carro Quiere caminar Y luego se apaga Y camina y se apaga Qué molesto es eso Por falta de gasolina O por falta de mantenimiento Pero a veces El cristiano está así Como un tipo Carro carcacha Como que avanza Y como que se detiene Como que avanza Y como que se detiene Y no puede agarrar La carrera Hermano Porque algo Anta mal en su vida Por eso hermano Los carros no avanzan Porque hay algo Entonces Hay que llevarlo al mecánico Hay que revisarlo Lo tiene que arreglar Y entonces hermano Si ya podemos correr A 580 No, no es cierto Entonces si ya podemos correr Pero si no No va a caminar Entonces tenemos que analizar Nuestra vida Y decir Qué está pasando conmigo Que no avanzo Qué está pasando conmigo Que no crezco Qué está pasando conmigo Que no me comprometo Con el Señor Dígale que estás Ola Si no es tu casa A ti te dicen El comprometido Amén Entonces hermano Tenemos que llegar Hasta el lugar santísimo Amén Tenemos que llegar Hasta donde está La presencia de Dios Hasta donde está El arca del pacto Amén 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 Porque la senda del gusto Es como la luz De la aurora Que va en aumento En aumento Hasta que se desperfecto Vamos por más Amén Díganle al que está a su lado Anímate Vamos por más Díganle al que está a su lado Si puedes Quita tus pensamientos De derrota Hermano Quita tus pensamientos De tristeza Dios hermano Dice que somos Más que vencedores En él Amén Y esta es una reunión Hermano De más que vencedores Amén Denme la prenda de palmas A todos Pastor Yo que voy a ser Más que vencedores Si supiera Lo que estoy pasando No me interesa La Biblia dice Que somos más que vencedores Entonces ¿Quién habitará En tu tierra? ¿Y quién muerará? En tu monte santo ¿Dónde recibía Las instrucciones Moisés? En el monte ¿Dónde recibía Los mandamientos Moisés? En el monte De la comunión Es ahí Donde él iba A consultar A Jehová O a Yahvé Y hoy el cristiano Debería de estar Consultando a Dios Antes de tomar Una decisión Pero hoy Es malo Tomamos decisiones Y consultar a Dios Y damos por sentado Que está bien Y ya no consultó No, pero yo digo Que así es Y luego sale Todo normal ¿Amén? Jesús ¿A dónde oraba? En el monte Y estaba En la plática Con los discípulos Y él dice La Biblia Y él se apartaba Y se iba a orar Y se iba a recibir Revelación del Padre Y se iba a recibir El poder Que necesitaba Para hacer milagros Para hacer prodigios Para hacer señales Se iba para recibir La palabra Que iba a predicar Dice el 2 El que anda En integridad Y hace Dios quiere Que andes en integridad Dios quiere Hermano Que seas íntegro Delante Que seas justo Como tu Dios Es justo Tu religión No te lo permite No Mi integridad No me lo permite Porque me tengo Que presentar Íntegro Delante De Dios El que anda En integridad Empieza diciendo Quien habitará En tu tabernáculo Y quien morará En tu En tu monte santo El que anda En integridad El que habla La verdad En su corazón Tenemos que ser sinceros Con nosotros mismos Si no somos capaces De ser sinceros Con nosotros mismos No vamos a poder Ser sinceros Con Dios Ni con nuestros hermanos Yo tengo Yo tengo que verme En el espejo De la palabra Y decirme Tengo que cambiar Esto Tengo que cambiar Lo otro Tengo que cambiar Aquello Y puedes venir Y puedes llorar En el altar Pero de nada sirve Si no lo cambies Y puedes venir Todos los domingos Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y va a pasar Otro domingo Y vas a venir A llorar Y llorar Y pueden pasar 50 años Y te la pasaste Llorando toda la vida Pero no avanzaste Ni cambiaste nada Y te quedaste abajo No te quedaste arriba Solo vas a ver Como los demás suben Como los demás vuelan Pero tu te quedaste abajo Amén ¿Por qué? Porque no hablamos Verdad en nuestro corazón Tres El que lo calumnia Con su lengua Ni hace mal Miren Hay gente Que le va a hacer daño O le ha hecho daño Pregúntale ¿Tenemos que pagar Con la misma moneda? Es el primer Angélica 5 a 5 Pero la Biblia Dice que no Entonces hermano Porque Dice la Biblia Si bendices A los que te bendicen ¿Qué recompensa tienes? Entonces hermano El que hace mal A su prójimo Ahora la pregunta Es ¿Quién es su prójimo? Por ejemplo La nuera Que la suegra Le hace la vida imposible Es su prójimo ¿Si o no? Tu enemigo Es tu prójimo Y tus enemigos No te van a maldecir Te van a maldecir Y tus enemigos Van a desear Tu ruina Y tu muerte Pero tú tienes Que decirle Señor O encárgate Amén Yo no sé Que vayas a hacer con ellos No le voy a decir No te los llevas O te los mando No Yo no sé Que vayas a hacer Con ellos Pero el Señor Jesucristo Dijo Mi es la venganza Yo daré el pago Yo daré el pago Y hermano Pueden decir Un montón De cosas De ti Pero al final Del día Hermano Se ven las posiciones De cada quien Y se ve Quien tenía la verdad Y quien estaba En el lado Pero solamente Tienes que estar quieto Y esperar A que todo caiga Por su propio peso Pero a veces Nosotros nos desesperamos Y Señor Siguen creciendo Siguen prosperando Se siguen inflando Y de repente ¡Pum! Porque no hagan de Dios Ni hace mal A su propio Hay gente Que te ha hecho daño Y llega alguien Y te dice Pues tú ponlo Y nosotros le damos Cuello Tú nada más Lleva Nos la haces del lugar Y usted como es pastor Usted no tiene que Preocuparse Usted nada más Llévelo Nosotros lo despachamos Sí Así me dije Es el mismo caso Y yo dije No Que Dios encame Ya no va a ser culpable De la sangre de nadie Entonces Entonces hermano Y a veces Miren es como Cuando Saúl Cuando David Tenía la oportunidad De matar A Saúl Y le dijeron Oye ya Ya te lo puso el Señor Mira está dormidito Así Y qué dijo David Yo no voy a tocar El orgullo de Jehová Y Jehová Se encargó De cobrársela A Saúl Y a su descendencia ¿Sabes quién Se va a encargar De sus enemigos? ¿Entonces por qué Está pensando Como venganza? La venganza Es dulce Ese es el evangelio De usted Porque es lo mismo Que dice la Biblia Hermano Y lo voy a ver Arrastrándose Pidiendo Y suplicando Creo que Vemos mucha televisión Es que ese no es El evangelio Eso no es lo que Dios ha establecido En su palabra Amén El que no calumnia Con su lengua Ni hace mal A su prójimo Ni admite reproche A uno Contra Su Vecino Si alguien te viene A ver mal De otra persona Pues díselo O sea ¿Para qué Me lo dices a mí? Amén Es que yo No estoy de acuerdo Pues dile a él Cuatro ¿Qué dice? Amén Pero honra A los que temen Y en la palabra Temor El respeto A Dios Si tú tienes Temor Por las cosas De Dios Dios te va a honrar Amén Amén Dios te va a levantar Y por más De que traten Echarte tierra Esa tierra En vez de Sepultarte Va a servir Para levantarte Amén 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 Te lo juro Por mi mamá Te lo juro Por el Papa Te lo juro Por quien sea Y ya la gente Dice No seas mentiroso Siempre te la pasas Jurando Y eres un mentiroso Antes la gente No tenía que jurar Solamente daba Su palabra Y valía Ahora que lo jure Dice No pero te doy Mi palabra Que en tal fecha Ok Fírmale Porque hoy las palabras Se les llaman aquí Porque hoy la palabra Ya no vale Antes los caballeros Decían Vamos a hacer este trato Y te doy mi palabra Que en tal fecha Te doy el dinero Y se lo daban Pero ahí ya no Amén Amén Ahora necesitamos Contratos ¿Qué más dice Su Biblia? Cinco Que tu dinero No dio cura Y no trae Inocente Admitió Por ello El que hace Estas cosas No le guarda Amén El que hace Estas cosas ¿Qué se siente Cuando te caes? Y te quedas tirado ¿Qué haces? ¿Se cayó? ¿No? ¿No? No, pero si vimos Que se cayó ¿No? Le da pena Quedarse tirado Entonces ¿Por qué a veces En lo espiritual Se cae y tirado? Porque cuando Nos caemos físicamente Hermano Nos levantamos Y así Y así el Señor Quiere que Tal vez te sientas Caído Tal vez te sientas Derrotado Tal vez te sientas Frustrado Tal vez te sientas Triste Tal vez te sientas Desanimado Pero el Señor Te dice Levántate No te puedes Quedar ahí No puedes Seguir pensando Que eres un Derrotado Que eres un Fracasado Tienes que levantarte Tienes que decirle Señor Hoy me voy a levantar En tu nombre Hoy voy a volver A creer Que tú vas a hacer Un milagro En mi casa Hoy voy a creer Que tú vas a hacer Un milagro En mi familia ¿Cuántos dicen Amén Acompáñenos Mateo 5 14 Mateo 5 14 ¿Qué dice? Vosotros sois El propósito De Dios O la voluntad De Dios Es que sea Luz La pregunta Es ¿Eres Luz? Si pastor Porque mi abuelo Es María ¿Verdad? ¿Estás Alumbrando? Para poder Alumbrando Necesitas esto Si no hay esto No hay luz Si no hay esto Hermano No hay conocimiento ¿Qué es usted? Luz Dice Una ciudad Asentada Sobre un monte No se puede Esconder Ya basta El tiempo De que los cristianos Se esconden ¿Eres cristiano? ¿A dónde vas? ¿Por ahí? Pensino Tan temprano Conmigo Sí Vamos a dar una vuelta Vamos a ver Si alcanzamos Barbacoa Hermano La Biblia Dice No me avergüenzo Del Evangelio ¿Qué tiene de malo Que nos reunamos A leer la Biblia? Si la gente Hermano Se reúne Se embriaga Se droga Y no le da vergüenza ¿Por qué nos van a avergüenza A nosotros? Allá afuera En mi casa Se pusieron a tomar Hermano Hoy en la mañana Y seguir Tomando Y tranquilo Todo lo que no hicieron En el carro Tuvo que llamar A la policía Porque estaban tranquilos Y otros Ahí armaron otra fiesta También amanecieron Y no les da vergüenza ¿Y por qué no Darles más a nosotros? ¿Estás yendo a la iglesia? Sí ¿Qué? ¿Ya te las da de muy santo? No Pero quiero cambiar ¿Eres perfecto? No Yo nunca dije que ser perfecto Porque nadie es perfecto Ni tú Pero quiero Conocer a Dios Pero a veces Hermano A la gente Le da miedo O le da pena Leer la Biblia En el metro No sé Pero hay gente Que sí le da miedo Pero esto Hermano Es poder de Dios Y a lo mejor Si alguien te ve leyendo La Biblia En el metro Hermano Hasta Dice Oye ¿Puedo orar conmigo? Usted va a decir Que no estoy preparado Denme 50 días Para que me preparen Eso sí Le va bien Pero de repente Si alguien se llamó Que hay al lado de usted Y a ver ¿Qué va a hacer? ¿Qué le va a hacer El demonio? Espérame Déjame prepararme Voy a ayunar Voy a llorar Y vas a ver Voy a regresar A ver si lo deja ir Entonces hermano Cosas extraordinarias Podrían suceder La última vez Que fuimos a la clínica 25 Cuando todavía no la demolían Ya está la demolía Hermano Si ya tiene el otro La gente Nos daba sus pases Se acercaban Aquí está el pase De mi paciente Pueden ir a orar Y ahí los hermanos Entraban a orar Hay mucha necesidad Cuando fuimos a cancerología A testificar Que Dios habló A mi esposa También hermano La gente Quería que oráramos Por ellos Y tenemos que ser Los Tenemos que traer Buenas noticias En medio de tantas Buenas noticias Díganle al que está A su lado No te puedes esconder Díganle ya Todos saben Que veniste Aunque usted Volvió Para todos lados Alguien lo venga Presidiendo No Y ya cuando va a salir Camincha Pero que tiene de mal 15 Ni se enciende una luz Y se pone debajo De una luz Sino Sobre que Y el candelero O el candelabro Es la iglesia Y el Señor Te quiere poner aquí El Señor Quiere que tú Seas parte de esto Y que alumbres ¿Cuántos dicen? Ya basta de ser Tinieblas Y alumbra A todos Los que están En casa Tenemos la responsabilidad De alumbrar A los que están En nuestra casa ¿Qué dice el 16? ¿Qué tiene que hacer La gente cuando ve Nuestras obras? ¿Pero a veces qué hace? A veces cuando no estamos Haciendo las cosas bien No glorifican a Dios Mi vida tiene que Glorificar a Dios La gente tiene que Tiene que querer Anhelar Estar aquí Porque tenemos Buenas obras Y yo no estoy hablando De que las obras Te salvo Y Cristo nos salvó Pero nuestras buenas obras Testifican De que somos hijos De Dios Nuestras buenas obras Testifican De que somos gente Que ha cambiado Que ha sido transformada Por el poder De Dios Amén Uno hermano Tiene que ganarse El respeto De la gente A través De sus buenas obras Hay un vecino Que me conoce Desde niño Y ahora cada vez Que me dice Pastor Ya se va Ya no me dice Miguel Pero no le Digo mi pastor No es sino Pastor Gracias Muchas gracias No hermano Sino que Uno no tiene que obligar A nadie A decirle nada Y ya le hablé El pastor Buenas tardes Pastor Ya se va el pastor Y es una persona Y es cuando uno dice Uno tiene que cuidar Su testimonio Porque ya lo ven a uno De esa manera Amén Para ganarse el respeto Hermano Tarda uno Mucho Y para perder Con una tontería Se acaba Por eso tenemos Que tener Cuidado Hacia el hombre Vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras obras Y glorifiquen A vuestro padre Que está En los cielos Y cuando te vean Pasar van a decir Ahí va un hijo De Dios Pero si no van a decir Ahí va un hijo Del anticristo No hermano Párense a la altura De lo que es Lucas 9 23 Lucas 9 23 ¿Qué dice? Fíjense bien Si alguno quiere Él no te va a obligar ¿Quieres? Amén Él no se va a meter A fuerza Apocalipsis 3 20 Dice He aquí No estoy a la puerta Y llamo Ese pasaje Lo usamos Para evangelizar Pero ese pasaje Se lo dirigieron A una iglesia Que había perdido Su comunión Con Dios Pero Dios Nos iba a meter A fuerza Amén Si alguno Quiere venir En voz de mí ¿Qué dice? Miel Mígase a sí mismo ¿Sabe cuál es el problema Que tenemos hoy Dentro de la cristiandad? Que la gente No se quiere negar Que la gente Quiere seguir viviendo Como vivía antes Y no se quiere Negar a sí mismo Si alguno Quiere vivir En voz de mí Mígase a sí mismo ¿Tome qué? ¿Cuánto? Pregúntele El que está a su lado Y para mí ¿Quién es la cruz? Para enseñársela Al diablo Atrás Diablo ¿Para qué le sirvió La cruz a Jesús? Para crucificar La carne Para morir Y el apóstol Pablo dice Cada día muero ¿Qué estaba Juan y Santo? ¿Qué? No Está hablando De que cada día Estaba muriendo Su carne Está hablando De que cada día Estaba muriendo Al pecado Y ya que Jesús Subió a la cruz No se baje Porque muchos Se bajan De la cruz Ya que estás En la cruz Ya que estás Muriendo a tu carne Entonces el Señor Dice Ahora sígueme Porque todo aquel Que quiera salvar Su vida La perderán Y todo aquel Que pierda Su vida Por causa Está diciendo Aquel Que valore Más su vida Que a mí Este Se va a perder Pero el que Diga Mi vida No importa Tanto Lo que importa Es Dios Este que tiene La vida eterna ¿Cuántos dicen Amén? Lo voy a leer En otra En otra versión El versículo 24 Fíjese lo que dice La versión nueva Traducción viviente Si usted tiene Un teléfono inteligente Usted puede bajar La celu biblia Así se llama Celu biblia Es un pescadito negro Y ahí viene La traducción Reina Valera del 60 Viene la nueva Traducción viviente Y viene la Biblia de las Latino De las Américas Amén En la traducción En la nueva Traducción viviente Dice Si tratas de Aferrarte a la vida La perderás Pero si entregas Tu vida Por causa Por mi causa La salvarás Amén Entonces no sea febre Y entreguele Su vida a Cristo Amén ¿Qué dice el 25? Pues que aprovechando Que siempre Aferrarte Y se desviere O se pierde A sí mismo Mira hermano Grandes artistas Han alcanzado La fama La lana Y la dama ¿Verdad? Han alcanzado Cosas Tremendas Pero luego Terminan Suicidados O luego Terminan Siendo adictos A cierta Troja ¿Y de qué sirvió Hermano Tuve el dinero Y todo lo que Acumularon Al final Se perdieron ¿Hay quien O sea El principio De la canción? Siempre tuvo problemas Con el alcohol Y ganó el mundo Porque es el principio De la canción ¿Quién lo conoce José José? Triste ¿Verdad? Y todo Entonces hermano Todo lo conoce Pero ¿Qué sirve De ganar el mundo? Se pierde Tiene mucha gente Que quiere ganar el mundo Pero pierde Lo más importante Es que no tengo dinero Pues ventele a tu alma Al hierro Se la meto Porque Quiero dinero ¿Qué? ¿Mi alma Para qué Me sirve? Pero se perdieron ¿Y de qué sirvió? ¿Y todo lo que Apuntó ¿Es de quién Será? ¿Cuántos Dicen Amén? Entonces ¿Qué dice El 26? Porque el que Se avergonzó De la vida Y de mis palabras De este Se avergonzará El Hijo De la vida Cuando venga En su gloria Y la del Padre De los Santos Amén Por eso le digo Hermano Que no sea vergüenza De dar testimonio A Jesús 27 Pero digo Verdad Que algunos De los que están Aquí Dice la nueva Traducción viviente Les digo la verdad Algunos de los que Están aquí Ahora no morirán Sin antes Ver El reino De Dios Eso es lo que Dice esta versión Les digo la verdad Algunos de los que Están aquí Ahora No morirán No morirán Sin antes Ver El reino ¿Cuántos quieren Ver el reino? ¿Cuántos quieren Entrar al reino? ¿Y cuántos quieren Heredar el reino? Porque una cosa Es ver el reino Otra cosa Es entrar En el reino Y otra cosa Es heredar Dentro del reino De Dios Atrios Lugar santo Y lugar santísimo Y se trata Muchos se quedan En los atrios Vieron el reino Otros llegan Al lugar santo Entraron En el reino Pero ya no llegaron Donde se hereda Porque dice la Biblia Que nosotros somos Herederos Y cuerederos Juntamente Con Cristo Jesús ¿Cuántos glorifican Su nombre? Romanos 3 y 11 Hasta el tamalero Se hizo tarde Romanos Hay que regresarlo Romanos 3 3 y 11 ¿Cómo está la iglesia? Dormir Duerme Esto conociendo El tiempo ¿Qué tiempo Nos ha tocado vivir? Un tiempo difícil Un tiempo peligroso Un tiempo de apostasía Que ya es hora De levantarnos La igualdad de género Y todo eso Hermanos Ya lo están metiendo En las caricaturas Ya meten parejas Para que los niños Se vayan adaptando Está avanzando todo Para amar Y la iglesia está Dormida Y esto conociendo El tiempo que es hora De levantarnos El sueño Porque ahora Está más cerca De nosotros Nuestra salvación ¿Quién es nuestra salvación? Cristo ¿Quién está cerca? Cristo Dice el 12 La noche está avanzada Y se acerca el día ¿Qué es la noche? Las obras de las niñezas ¿Quién es el día? Cristo Desechemos ¿Qué tienes que hacer Con las obras de las tinieblas? Y vistámonos De las armas De la luz Andemos como de día Honestamente No en lotonerías No en lotonerías Borracheras No en lujurias Y lascivias No en contiendas Ni en envidias Porque si no hermanos Nos vamos a quedar Sino vestidos Sino vestidos Aquí yo ya veo Dos vestidos Vestirnos De las armas De luz Y vestirnos Del Señor Jesucristo No proveáis ¿Saben por qué A veces Nos resbalamos? Porque proveemos Para nuestros deseos De nuestra carne Y sabemos Que eso nos hace caer Pero ahí estamos Y el Señor dice Ya no provees Para tu carne Porque el que siembra Para su carne De su carne Va a cosechar Corrupción Pero el que siembra Para el Espíritu Va a cosechar Vida eterna Eso es lo que dice La Biblia Acompáñenme A la segunda de Pedro Uno, tres Fíjense Como dice La versión De la traducción viviente Mediante su divino poder Dios nos ha dado Todo lo que necesitamos Para llevar una vida De rectitud Todo esto Es lo que recibimos Al llegar A conocer Aquel Que nos llamó Por medio De su Maravillosa Gloria Y Excelencia Entonces el Señor Quiere que llevamos Una vida recta Delante de Cuatro Por medio Por medio Por medio De las cuales Nos ha dado Nos ha dado Preciosas Para que por ellas Llegáramos a ser Participantes Habiendo oído De la corrupción Que hay en el mundo A causa de las ¿Qué tenemos que hacer Con la corrupción? ¿Qué son las Concupiscencias? Las pasiones Desordenadas Vosotros también Poniendo toda La diligencia Por esto mismo Añadida a vuestra Fe Virtud Y a la virtud Conocimiento Y al conocimiento Dominio propio Dominio propio ¿Sabían que el Espíritu Santo Da dominio propio? La gente que se enoja Fácilmente Y explota Y grita Y avienta golpes Y balazos A lo mejor ¿Tiene dominio propio? Pero a veces La gente dice Él tiene carácter ¿Por qué? Pues porque Se pone furioso Y empieza a gritar Y empieza a golpear A todos los que se le atraviesan ¿Tiene carácter? No tiene carácter Porque el que tiene carácter Se sabe dominar Es templado Pero si Nosotros hermanos Luego luego estallamos No tenemos carácter Lamento decirle eso Amén Porque siempre decimos No, ese señor No tiene su carácter Porque avienta La olla express Y todo No tiene carácter Tiene el título Entonces Entonces ¿En cuáles quedamos? Seis Al conocimiento Dominio propio Y al dominio propio Paciencia Dígale El que está a su lado Tenga paciencia Soy de lento Aprendizaje Usted sabe que A los adultos mayores Les tenemos que tener paciencia Pero tristemente Hermano Yo habito hijos Que no tienen paciencia Pero así te van a hacer a ti Si tú no tienes paciencia Con los tuyos Todo lo que siempre Vas a cosechar A veces no tenemos paciencia Para esperar la respuesta De Dios Y nosotros Nos adelantamos Amén ¿Quién de aquí Se considera paciente? ¿Estamos en la calle o no? Es que somos Bien desesperados Miren Si no fuéramos Desesperados No estaremos Desdeudados Porque a veces Queremos algo Pero como no tenemos La paciencia Para ahorrar Y dicen Te damos el crédito Y que no Nada Y te vamos Fíjalo Si cuéntame Ojalá Ni las debes ¿Verdad? Y ya Pero ya recibimos Lo que queremos Porque no tuvimos La paciencia Y todavía nos dicen No Pero mira A lo mejor vamos a ahorrar Con tres años Tres años Pues si yo Lo necesito ahorita No en tres años A lo mejor En tres años Ya ahí estoy ¿Verdad? Entonces vamos De que nos presten Porque no tenemos Paciencia Cuando Cuando la gente Es joven También anda Y va a citar Ya me quiero casar Pero es que no te conviene Pero lo hago Ya me quiero casar Se me va A ir el tren Pues viene un avión Por ti No te preocupes Pero yo voy a casarme Será este Será este Será este ¿Quién será? Y la impaciencia Hace tomar Decisiones precipitadas Y agarrar Primero que pasa Este es el bueno Y resulta Que no era bueno Hermano Y el matrimonio Y es para siempre Entonces ¿Cuál es la prisa? Si ya vas a Para siempre O eso es lo que dice usted Pastor Pero si yo no funciona Yo pienso divorciarme Pues ya vas con esa mentalidad De fracaso Pero uno tiene el culpo La mentalidad Que no se va a divorciar Aunque nadie diga ¿Verdad? Porque es como si Pones un negocio Y dices Bueno, yo sé que voy a quebrar Pero lo voy a poner De todas maneras Entonces ¿Para qué lo pones? Si ya te declaraste Quiebra Entonces hermano A veces la gente No es paciente Mire, alguien puede anhelar Tener un hijo Y de repente Ya está embarazada Y ya tiene cinco meses Y no le puede ser ¿No te saca? Pues no Porque se va a poner Ya es que ya no quiero ver Se tiene que esperar Los nueve meses ¿Si o no? Y así pasa hermano Con los ministerios Porque la gente Está ansiosa Es que ya quiero Es que yo siento Que ya estoy listo Se me está pasando el tiempo Y aportan Porque nacieron Antes de tiempo Porque no tuvieron La paciencia ¿Usted sabe cuánto tiempo Se vio Josué Moisés? Cuarenta años Cuarenta años Y después de los cuarenta años Le tocó su turno No pastor, así ya me desanima Es que el problema Es que no esperamos El tiempo De Dios Y queremos las cosas Rápido Entonces A la paciencia Piedad A la piedad Afecto fraternal ¿Qué es el afecto fraternal? Amor Amor Entre hermanos Volte a ver a sus hermanos Esa que va a servir ¿Somos hermanos de Cristo? Amén Amén Bueno no es que su papá No sea Dios Pero somos hermanos ¿Cuántos dicen amén? Amén Amor fraternal Tenemos que aprender a amarnos Como familia En Cristo Al afecto fraternal Amor ¿Qué es el amor? Es algo bello No me digan Díganme lo que dice la Biblia Primero los cuarentos Capítulo 13 El amor es sufrido Es bendito No es ansioso No se irrita No guarda el coro No se empanece No busca lo suyo propio Amén Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Dígale al que está a su lado Por eso te soporta Porque te amo Es que hermano Cuando uno ama Soporta Se pueden casar Los enamorados Si la muchacha No sabe cocinar No importa Yo la amo Y aunque la ronda Salga bien duro Pues ya Pero hay que rico A mí Lo amo ¿Verdad? Bueno De la última vez Te digo Que no sabe cocinar No importa Comeremos malucha Y le dicen A mi muchacha Pero yo te digo Que a este muchacho No le gusta trabajar No importa Yo lo mantengo Porque lo amo Hay que se quede Acostadito en la casa Qué barbaridad Pero no tiene Dónde llevarte Al que me lleve A la cueva del Peñón Nuestro amor Es más grande Que todo es Y ya te se da cuenta Que no es todo Pero Pero hay un soporte Hermano Y se puede Enojar toda la familia Y decir No te conviene No me importa Yo lo amo No importa Que todos nos den La espalda Y todo lo soporte Y así Deberíamos de soportar Todo por Cristo No que cualquier cosa Ya no voy a ir Ya no voy a seguir Ya no voy ¿Dónde tenemos amor entonces? Si tenemos amor por Dios Lo vamos a aguantar todo Amén Hasta si te toca Un hermano difícil Que te contradiga Cada rato Pero es tu hermano En Cristo Y siempre te lleva La contra Y siempre platijas Con él Y te da De contra Se ha pedido a Contreras ¿Verdad? Espero que aquí No haya ningún Contreras De apellido Entonces ¿Qué más dice? Estamos en el siete Al afecto fraternal amor Ocho Porque si estas cosas Están en vosotros Y abundan No os dejarán De estar Ociosos Sin fruto En cuanto al conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Hermano El ocio Es malo El estar Ocioso Sin tener Nada que hacer Es malo Estar desocupado Los niños Cuando están desocupados Hermanos En travesura ¿Sí? Y luego mamá Dice Ah No tienes nada Hacerlo Y nos tiramos Un kilo De un kilo De un kilo Para que tengan Al que hacer Ponte a agarrar En el patio Ponte a hacerlo Porque si no No nos podríamos Hacer travesura Y no es bueno Estar diosioso Porque nada más Si estás Piense Y piense Y piense Y piense Y piense Mejor ocupate En algo ¿Qué pasó con David Cuando tenía que salir A la gana? Se quedó Diosioso En el palacio Y pecó Con pensado Por estar Diosioso ¿Qué dice el nombre? ¿Hay gente que sirve espiritualmente? ¿Amén? Se le olvidó Porque le purificaron Sus pecados Por lo cual Hermanos Tanto más Procurad Ser Firme Vuestra vocación Ya creamos Que la vocación Es una forma De vida ¿Amén? Y elección Porque haciendo Estas cosas No caeréis Jamás Once ¿Qué dice? Porque de esta manera Se ha dado Por cada Que el ingeniero Está entrado En el reino eterno De nuestro señor Y salvador El Cristo Si nosotros Hacemos lo que La biblia dice No vamos a tener Problemas para entrar Al reino Pero si no Hermanos Vamos a tener Muchas complicaciones Para entrar Doce ¿Qué dice? Por esto Yo no dejaré De recordar Siempre Estas cosas Aunque vosotros Las sepáis Estáis confirmados En la verdad Presente Trece Pues creyendo Por justo En tanto Que estoy en el cuerpo En despertados Con amonestación ¿Qué hace el apóstol Pedro? Amonestado ¿A quién le gusta Que lo amonestan? Usted está en el metro Y le dicen Por favor No rebasen La línea amarilla Y usted Y es por su pie Pero nos enojamos ¿Sí o no? No rebasen Los límites De la velocidad Y nos amonestan Y no nosotros Llega al trabajo Y lo regaña Porque llegó tarde No Yo estoy pensando En renunciar ¿Por qué? Que me regañaron ¿Y por qué? Pues es que llegué tarde ¿Y qué crees Que te hicieron un pastel? ¿O que te felicitaran? A veces Los hijos No hacen las cosas bien Uno los regaña Y dice No, es que papá No quieres Que yo estoy pensando Seriamente Llega de la casa ¿Y qué quieres entonces Que te feliciten? ¿O qué? Si no estás haciendo Las cosas bien Lo para el policía Porque no trae La edificación Y se enoja No, huele de corruptos Pues si no traes Los papeles bien Ponte a la línea Y no te van a parar Porque hasta huele Cuando uno no trae nada Y cuando trae todo No te paran Yo no he tenido Necesidad De ocupar los papeles Porque ahí están Pero cuando no traes El posta Parece que sale Pero uno se enoja No hay ni parar No hay motivo ¿Por qué me paran? Pero si no hace Uno las cosas bien Va a haber una amonestación ¿O cuando tenemos eventos? Hermana Por favor Pásese para allá Porque aquí es el lugar De los pastores Ah, claro Haciendo diferencia Y ya estás de la ida Como yo no soy pastor ¿Verdad? Entonces No, hermano ¿De qué se amonestan? Ya la debí Bueno Si no quieren que lo amonesten Hagan las cosas bien Catorce ¿Qué dice? Voy terminando Yo sé que Se quiere desayunar Catorce Un día vamos a Abandonar el cuerpo Un día vamos a Abandonar el cuerpo Y nos vamos a reunir Con el Señor Jesucristo Pero esta morada Terrestre No es eterna No Es un lugar Intermedio Donde ahorita estamos Pero un día Nos vamos a ir A esta tierra Pero mientras estamos Aquí en el cuerpo Tenemos que hacer las cosas bien Porque dice la Biblia Que en el tribunal de Cristo Todos vamos a comparecer Y vamos a dar cuenta De lo que hicimos Cuando estuvimos en el cuerpo Sea bueno Sea mal Quince También yo procuraré Con diligencia Que después de mi partida Vosotros Podáis en todo momento Tener memoria De estas cosas De tal manera Que siempre estemos Recordando la palabra De Dios Amén Esta es la palabra De Dios Pocas en el pibón Se va a tener Gracias a Dios Amén Gracias 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 Gracias